¡Suscríbete al canal! El jefe ni siquiera se llegó a animar jamás, simplemente fueron puros bocetos y que se diseñaron en una sola hoja. Este jefe tendría múltiples, o más bien muchísimos ataques. Este jefe solo contaría con dos fases. A diferencia de los demás que son tres. A continuación te presentaré cada una de las fases y ataques de este jefe detalladamente. La primera fase sería esta. En donde se puede apreciar que nos está sacando la lengua. Este gracioso gesto lo usaría cuando la batalla de inicio. Como reverencia antes de iniciar la batalla. ¿Qué ataques usaría en la primera fase? Se desconoce por completo. Pero más adelante demostraré una animación hecha por un fan en donde muestra que ataque pudo haber tenido en la primera fase. En su sprite de fase 2, se convierte en una tostada plana saliendo de una tostadora con los ojos a ambos lados de su cabeza, con la boca llena de dientes afilados en el centro. La tostadora de la que sale tiene piernas y pies, lo que implica que puede levantarse y perseguir al jugador, similar a la de la varonesa Bom Bom Bom. Bueno, esto sería todo lo que implica este jefe eliminado. Ahora pasaremos con los minions. ¿Qué son los minions? Los minions son los bichos que los jefes lanzan para agregar dificultad. Como por ejemplo la varonesa Bom Bom, que nos lanza a esos pequeños hombres con armaduras. O también Gilda Vergas que tiene a los pequeños avioncitos. Bueno una vez explicado que son los minions, pasemos a los minions que trae el jefe tostada. El primero que nos lanzaría sería este. Un pequeño pan tostado insertado en una pequeña tostadora. Estos aparecerían y perseguirían al jugador hasta que sean derrotados. Lo más probable es que mueran con una bala de cualquier arma. El segundo sería esta bola con ojos. Y digo bola con ojos porque desconozco que puede ser. Tiene la apariencia de una albóndiga con aros de cebolla XD. Y como no dejar de lado a los malvaviscos. O eso es lo que creo que es. Digamos que si lo son por el momento. Estos tres malvaviscos estarían encimados. Por lo consiguiente tendríamos que derrotar uno por uno hasta que la torre entera sea derrotada. Ahora pasemos con los minions más extraños y perturbadores. Como diría Dross. Perturbador en el sentido anglosajón de la palabra. Tenemos a esta especie de tiburón. No sé qué rayos sea eso de ahí. Parece ser un ajo, una cebolla o una cuchara. Sinceramente no lo sé. Y tampoco se tiene información acerca de estos minions. También tenemos a este espermatozoide. Sí, así es. También no sé qué sea. Digamos que es un diente de ajo. Cuenta con ojos, boca y pequeños brazos. Y el más curioso de todos los minions. Tenemos a este gato espacial XD. Este si se le puede notar 100% su forma. Al parecer solía estar en un carrito que él manejaba. Y tengo la sospecha de que este podía volar porque tiene una hélice arriba en su casco. Al parecer también sostiene algo entre las manos. No me extrañaría que ese sea el control remoto de su vehículo. Más abajo en este boceto nos podemos percatar de este pequeño fantasmita. También nos lo presentan sin saber lo que es. Pero si da algo de miedo si te lo quedas viendo XD. Y más abajo aún podemos ver a nuestro héroe cabeza de inodoro número 1. El gran Kupgeat. O lo que sea que sea ese círculo de ahí abajo. Tampoco tiene una forma definida para identificarlo. Así que no nos enredemos más. Y bueno, con esto concluimos este magnífico recorrido en este corto video. Si me pidieran una conclusión, diría que todo esto es un nivel entero en una sola imagen. No descartemos la posibilidad de que no aparezca en el nuevo DLC de Kupgeat. Ya que el nuevo DLC tendrá que ver con la comida o cocina tal y como nos lo enseñaron en el trailer. Ahora les preguntaré a ustedes, ¿qué creen que haya sido este jefe exactamente? Yo describí los objetos tal cual los vi en la imagen. Sin embargo cada uno tiene un rol diferente. ¿Tú cuál crees que sean esos movimientos? Será un misterio. Y bueno gente eso sería todo por mi parte. Un gran jefe eliminado de un gran juego. Moriremos sin haber conocido a este jefe en el juego. Tal vez nunca lo sabremos. Me despido, y por último les dejaré las animaciones creadas por un fan de habla inglesa. Link de su canal, vídeos y respectivos créditos estarán en la descripción del video. Nos vemos y hasta la próxima. Saludos al final del video XD. No olviden suscribirse. Créditos a Increíble Craft por hacer estas animaciones. Me dieron algo de risa. Pero bueno. Al parecer fueron hechos por tan solo un niño XD. Ahora si me voy de una vez. No sin antes mandar un saludo para... ¡Suscríbete! 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 3 polos 3 polos 2 cursos 1 cursos